Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Esta semana al interior del Senado se llevaron a cabo intensos debates donde se analizaron la ola de violencia que crece en el territorio nacional, las ayudas que aún no llegan a determinados sectores de la economía, la destinación de recursos que faltan para algunas regiones y la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Los integrantes de la corporación se encuentran adelantando debates y proyectos que puedan contribuir a la solución de esta situación que vive el país. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Arturo Chalchalhut Primer Vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda Vicepresidencia Griselda Lobo Silva El Secretario General Gregorio Eljas Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraquín Durante la sesión plenaria fueron aprobados tres proyectos de ley. La primera iniciativa busca rendir homenaje a la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander con motivo de la celebración de sus 400 años de fundación. El primer vicepresidente del Senado y ponente, el liberal Jaime Durán Barrera, se refirió al respecto. El objeto del proyecto de ley no es otra cosa que reconocer en diferentes aspectos de la vida cultural, de obras públicas, en diferentes situaciones, el hecho de que Bucaramanga el 22 de diciembre del 2022 cumple 400 años. En dicho proyecto, la autora y naturalmente quienes hemos sido ponentes, plasmamos en el mismo unas posibilidades desde el punto de vista cultural a través del Ministerio de Cultura, unas posibles obras que se puedan realizar con base en los diferentes presupuestos, ya sea de la nación, ya sea del departamento o ya sea del municipio, con el fin de hacer ese reconocimiento a la ciudad de Bucaramanga, ciudad que a través de la historia se ha distinguido como una ciudad ejemplar en el país. También tuvo luz verde el proyecto que vincula al municipio de Tenerife ubicado en el departamento de Magdalena a la celebración del bicentenario de la campaña libertadora. La senadora de Maclaudia Castellanos del partido Cambio Radical explicó la iniciativa. Tiene como objeto hacer partícipe al municipio de Tenerife Magdalena en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora y que lo declare en Patrimonio Cultural de la Nación en los términos de la ley 1916 del 12 de julio del 2018. Este es un proyecto que rescata la importancia histórica de Tenerife, pues fue allí donde el libertador Simón Bolívar proclamó su primera acta de independencia en el territorio colombiano en la mañana del 24 de diciembre de 1802. Comúnmente se destacan los municipios del Alto Plano, Jundibuyacense y Los Santanderes como territorios claves en la gesta libertadora de hace 200 años. Sin embargo, el municipio de Tenerife hace parte de un departamento que jugó un papel trascendental durante la campaña libertadora. Fue en Tenerife donde Bolívar ganó su primera batalla, lanza su primera proclama de libertad en suelo colombiano, donde le aportan los primeros soldados patriotas, caballos, alimentos y oro e inicia su cadena de triunfos hasta Caracas en la llamada campaña admirable. Asimismo, se aprobó un proyecto de gran interés para el país el cual establece la disponibilidad del tapabocas inclusivo para el uso de las personas con discapacidad auditiva. Durante la ponencia se aclaró que la medida será obligatoria en los casos que, por razones sanitarias, las autoridades competentes establezcan el uso de tapabocas o de mascarillas de protección. La senadora liberal Laura Fortich como ponente expresó los alcances de la norma. El objeto de este proyecto de ley es el de promover el uso de tapabocas inclusivos con el fin de permitir y garantizar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Esta medida será obligatoria en los casos que, por razones sanitarias, las autoridades competentes establezcan el uso de tapabocas o mascarillas de protección. Existen unas consideraciones frente al proyecto de ley que estamos presentando. Primero, que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección constitucional. Lo podemos ver en los artículos 13, 47, 54 y 58 de nuestra constitución política. Al igual que podemos observar que existen otras disposiciones en el derecho convencional, que existen resoluciones, pactos, declaraciones, programas a nivel internacional que también lo cobijan. A su vez, el autor del proyecto, el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, celebró la aprobación de la iniciativa y pidió celeridad en su trámite ante el impacto que tendría el proyecto justamente en la actual emergencia sanitaria. Le hago un llamado a la Cámara de Representantes para que, en forma expedita, apruebe este proyecto de ley que va a beneficiar más de 500.000 colombianos limitados. Todavía hay pandemia. Necesitamos que este proyecto de ley se convierta en ley de la República lo más pronto posible. Igualmente, el senador del Partido Cambio Radical, Fabián Castillo, afirmó que la aprobación de este tapabocas permitirá extremar las medidas en bioseguridad. Este proyecto es de especial relevancia ante la emergencia sanitaria actual, presidente, por la que este país está atravesando a raíz de este virus del COVID-19. Las medidas de precaución y bioseguridad que han sido promovidas desde el Ministerio de Salud y por todos nosotros, el uso del tapabocas, de mascarillas de protección, se volvieron una obligación, cuyo cumplimiento es indispensable para disminuir el contagio entre los ciudadanos y evitar la enfermedad y aumentar el mayor número de fallecimientos en nuestro país. Pero no es otra cosa que una limitante para la población con discapacidad auditiva. Dentro de su ejercicio de interacción para esta población de personas no oyentes, quienes hacen uso de la lectura de labios para facilitar su comunicación. Voces del Senado La Comisión Primera Constitucional, de manera no presencial, aprobó en tercer debate el proyecto de ley que da cárcel para quien suministre de forma ilegal medicamentos a deportistas con el fin de mejorar su rendimiento. La medida aumentaría la pena cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad, sea realizada mediante engaño o coacción, así como que el responsable cuente con alguna posición o cargo que le dé autoridad sobre la víctima, entre otras. El senador conservador Juan Carlos García, como ponente, se manifestó al respecto. Tenemos una nueva jerarquía institucional en los temas del deporte, la cual es regulada por la World Anti-Doping Agency, la agencia antidopaje mundial, que es la entidad rectora en el deporte para los aficionados, para el deporte aficionado y no aficionado. El deporte profesional, los deportistas de alto riesgo, que es la rectora en poder disciplinar y poder tener claramente unos métodos disciplinarios bien elaborados, bien estructurados, para garantizar que los deportistas de alto rendimiento no sean objeto de usos indebidos de algunas sustancias o de algunos métodos. En Colombia, este suministro ilícito a los deportistas, aficionados a esta droga de medicamento, la aplicación de los medicamentos, solo se materializaba bajo el precepto que la droga o el medicamento produciera una dependencia. Entonces, lo que busca el Estado colombiano, a través de esta actualización, acorde a la Ley 207, a la Convención y a la Conferencia Internacional contra el Dopaje, es nuevamente modernizar este tipo penal, no es crear un nuevo tipo penal, sino que lo que buscamos es añadir tres verbos rectores, que quedarían en el formular, aplicar y suministrar sustancias ilícitas a los deportistas, adicional en los métodos a los cuales la Comisión Antidopaje, la Agencia de Comisión Antidopaje Mundial, los ha estructurado, cada una de las disciplinas en las cuales son los usos adecuados y no adecuados para los deportistas. A su vez, el abogado penalista de la Oficina de Dopaje del Ministerio del Deporte, Eduardo de la Osa, destacó que la medida se apoya a los estamentos internacionales que establecen medidas para la protección de los deportistas. Interpol, que hizo llave con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio del Deporte, incluso con el Ministerio de Salud, para la elaboración de este proyecto, nos sugirió incluirla porque se da el caso de las personas que tienen estas sustancias con el ánimo de comercializar a los deportistas, pero que en un momento determinado no han realizado la conducta de administrar, suministrar, que tiene el tipo penal básico. Entonces, la idea era que Interpol pudiera tener herramientas para poder hacer allanamientos o para poder hacer intervenciones tempranas con respecto a estas sustancias, incluso antes que llegaran a los deportistas. Es decir, no teníamos que esperar que ya el traficante llegara al deportista, porque es un acuerdo que ha hecho la Interpol con la Agencia Mundial Antidopaje y que, por supuesto, la Policía Nacional de Colombia ratifica, en el sentido de que ellos son los encargados de todo este tema de Antidopaje. Otra de las iniciativas aprobadas en la sesión virtual de la Comisión Primera fue la que modifica la Ley 599 del 2000, relacionada a la trata de personas en menores de edad, niños, niñas y adolescentes sometidos a situaciones de mendicidad ajena mediante el uso de sustancias o abuso. El senador del Partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, expresó los alcances que tiene el proyecto. Modificar el Código Penal en el artículo 188b, dejar taxativamente estipulada la circunstancia de agregación punitiva en los casos que se vea comprometida la vida, la salud, el bienestar, protección y la dignidad de los niños y niñas y adolescentes de conformidad con establecida una ley de infancia y adolescencia ante los flagelos de trata de personas. De igual manera, aumentar en la mitad de la misma pena el delito trata de personas en las circunstancias de agravación punitiva, específicamente en casos de explotación de mendicidad ajena de sometimiento de los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años de edad mediante la ingesta de la sustancia psicoactiva que inhiben su razón, juicio o voluntad. Cuando la conducta sea cometida o facilitada por los progenitores de los niños, niñas y adolescentes o por quienes lo tengan bajo su custodia o cuidado, con fines de mendicidad o similar, dará lugar a la terminación de la patria potestad por emancipación judicial previo al procedimiento legal vigente. Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado y les contamos que la Comisión de Derechos Humanos se reunió con funcionarios del gobierno y representantes de las comunidades del Chocó para analizar la situación que se adhibe al occidente del país. Desde la Defensoría Regional del Pueblo, Luis Enrique Murillo, indicó sobre la problemática que desde el 2019 se viene presentando en la región. El 2019 fue especialmente grave en materia de derechos humanos en el departamento del Chocó. Tenemos los índices más graves de violación a derechos humanos. Pero en este marco también hay que decir que hemos avanzado como Defensoría del Pueblo en la toma de declaraciones colectivas y se han realizado 37, 37 de esas declaraciones colectivas de cara a la reparación colectiva que establece la ley. También hemos acompañado 11 resguardos en los procesos de restitución de tierras, 11 resguardos que ya tienen o sentencias o medidas cautelarias para la protección de su territorio. Y también hemos acompañado el terreno, lo cual se ha visto afectado en los últimos meses por la cuarentena y incluso la pandemia. Pero hemos acompañado en terreno a 14 comunidades, 14 comunidades que han sido desplazadas en el 2020, principalmente en los municipios de Alto Oto, Ojayá y Ennuquí. A su turno, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, anunció el desarrollo de varios programas encaminados en la atención de las comunidades. Entonces, arrancamos con un plan de choque. Un plan de choque distinto al que les estoy hablando de que va a atender el tema humanitario. Un plan de choque propio del Ministerio del Interior que va a tener unos ejes, unos ejes en materia de protección, seguridad, justicia, algo que nos han solicitado las comunidades, fortalecimiento organizativo para quienes hoy ejercen una labor de defensa de los derechos humanos y un fortalecimiento al tejido social. Eso también ha sido recogido de las distintas mesas de diálogo que hemos tenido con la comunidad chocuana y de los 30 municipios, 147 corregimientos de esta zona del país. No obstante, Ana Julia Hidalgo, lideresa social de Quibdó, afirmó que la región necesita políticas dirigidas a la equidad de género, pues sostuvo que la violencia contra las mujeres no se está teniendo en cuenta. ¿Qué estamos pidiendo al Gobierno Nacional? Que cumpla el pacto en el tema de la política de equidad de género. Que haya en los municipios, los municipios del Chocó, todos son unos municipios que no tienen fuente, no tienen músculo fiscal fuerte, lo mismo la gobernación del Chocó. Y que el Gobierno financie unas políticas del enfoque promocional y derechos humanos para las familias en el Chocó, especialmente para las mujeres. Y que no sea del enfoque humanitario. El enfoque humanitario no resuelve nada. Lo que resuelve la vida de la gente es el enfoque de desarrollo humano y promocional. A su vez, la senadora del partido por la lista decente, Saida Bella, hizo un llamado para evaluar la situación que está afectando tanto a la comunidad como al ecosistema. Nos impresionó mucho la muerte, el asesinato de Sebastián Muñoz de 14 años. Y yo creo que esto tiene que ponernos en alerta. Porque evidentemente son crímenes que no solamente se dan en las pequeñas poblaciones, sino que se dan directamente en la capital, en Quibdó. Por supuesto que cuando uno va a Quibdó, se le rebotan todas las fibras duras que uno puede tener en su ser. ¿Cómo así un departamento tan rico en oro? Un departamento donde su río está completamente contaminado. Donde la gente nos dice en Quibdó, hemos estado hablando con la gente que navega por el río Atrato todo el tiempo, y nos contaban que ya no pueden pescar. Que ya no hay pescados para consumir. Que todo está contaminado por el petróleo. En una visita que se hizo hace dos años, en una visita que nos invitaron, personalmente no pude ir, pero mandamos una persona de la Unión Patriótica, porque allí iban de todos los partidos. Hicieron toda una ruta sobre el Pacífico en avioneta, mirando cómo estaban las piscinas llenas exactamente de todos esos químicos que utilizan para la explotación del oro. Están en toda la ribera del río Atrato. Y esto trae muchísima violencia, aunque el doctor Ricardo, pues no sé si esto le ocasiona un poco de risa, no sé. De todas maneras, a mí no me ocasiona risa. A mí lo que me preocupa es que la gente allí siga en situaciones supremamente dolorosas. Allá hay una preocupación, y es realmente la crónica de la muerte anunciada. De igual forma, la citante al debate, la senadora por el partido FARC, Griselda Lobo, solicitó concertar una subcomisión para que se escuche personalmente, junto con miembros del gobierno, las necesidades de los habitantes del Chocó y buscar soluciones con urgencia. No nos olvidemos, y yo vuelvo y lo reitero, que los derechos humanos están por encima de cualquier interés político y económico. Por lo mismo y tanto, propongo una subcomisión donde podamos entrar a revisar los acuerdos que hay en el Chocó con el gobierno nacional, donde los senadores de esta comisión podamos ejercer el respectivo control político, incluida la política pública del departamento del Chocó, con la incorporación de dos capítulos muy importantes, el urbano y el rural. Y esto tiene que ir transversalizado con el enfoque étnico de género y diversidad sexual. Propongo una visita humanitaria a la región del Chocó por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde nos acompañe el componente internacional y las entidades competentes del Estado en esta materia. Necesitamos hacer presencia allá, para escuchar, para oír qué está pasando, para oír a la gente, para oírle sus dificultades. Y por supuesto que nos toca porque nos toca blindar la vida y la seguridad humana en estas poblaciones tan afectadas. Igualmente tenemos que hacer una revisión de la situación de violencia y amenazas, desapariciones, desplazamientos, y le sumamos la violencia intrafamiliar, la violencia de la sobrecarga laboral para las mujeres y la violencia intrafamiliar. Esas son las pandemias que tenemos particularmente las mujeres y que allá en el Chocó se está reflejando muy fuerte. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en la Comisión Séptima fue aprobado un proyecto de ley que establece beneficios para hombres y mujeres cabezas de familia para que tengan mayores oportunidades y garantías de acceso a sistemas financieros, al igual que la priorización en la asignación de créditos hipotecarios. La senadora del partido Mira, Ideli Sarazo, destacó otras características que contempla el proyecto. Este proyecto de ley, sus autores son los honorables representantes a la Cámara, Jennifer Cristina Arias, Carlos Eduardo Acosta, Cristal Toczarache y Mauricio Andrés Toro Orjuel. El objeto del presente proyecto de ley es para hombres y mujeres cabezas de familia. Recordemos que la ley 82 y 1232 habla de beneficios o habla todo concerniente a la mujer cabezas de familia. busca generar mayores oportunidades de acceso a los servicios financieros, priorizar la asignación de créditos hipotecarios y adjudicación de beneficios para el mejoramiento de vivienda tanto urbana como rural y de una tasa preferencial para mujeres y hombres cabezas de familia. La inclusión en programas de desarrollo social para que accedan a capacitación técnica, apoyo de cadenas productivas y procesos organizacionales. Todos estos beneficios que se están mencionando aquí ya vienen contemplados en la ley, en la ley 82 y 1232 que habla de la mujer cabeza de familia, pero que reitero, aquí lo que estamos involucrando es al hombre cabeza de familia. También trae como objeto, finalidad, mayor inclusión en programas a cargo de lo que tiene que ver en mi vivienda, crear una base de datos o una plataforma donde tengamos presente tanto a mujeres y hombres cabezas de familia, la capacitación gratuita y fortalecimiento al emprendimiento y desarrollo empresarial. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoba del Partido Cambio Radical manifestó que el proyecto es vital para ayudar a estas madres y padres cabezas de hogar afectados por la pandemia. Manifestar el respaldo de esta iniciativa me parece que es un proyecto oportuno a propósito de lo que están sufriendo los colombianos por este desastre económico que deja la crisis por el COVID-19. Pero quería, y perdóneme, senadora Ida Lizarazo, anticiparme, no pretendo intervenir, sino solamente y una única vez. Y en ese tema de plataformas, pues, quisiera examinar también, ya lo nos ha sucedido con la historia clínica electrónica interoperable que después de ocho meses el Ministerio de Salud no ha sacado la reglamentación que no se quede en letra muerta y poder, senadora Ida Lizarazo, precisar los temas de AVEAS Data y ese derecho reservado a la información cómo se va a administrar. Simplemente eran esas inquietudes respecto al articulado, repito, al artículo tercero. Asimismo, la senadora Mila Romero Soto del Partido Centro Democrático expresó que desde su bancada apoyarán esta iniciativa que beneficia a miles de colombianos que buscan mejores oportunidades. Bueno, este proyecto de ley lo consideramos viable, lo acompañamos desde el partido y desde la aplicación del derecho a la igualdad. Es importante avanzar en las acciones afirmativas para esta importante población, incluyendo también al hombre cabeza de familia. La priorización en la asignación de créditos hipotecarios, adjudicación de beneficios de mejoramiento de vivienda urbana y o rural y tasa de interés preferencial cumple con los fines del Estado Social de Derecho. El proyecto de ley, al permitir la inclusión de las mujeres y hombres cabeza de familia en los programas de desarrollo social para que logren acceder a capacitación técnica de acuerdo con la oferta y la demanda, a apoyo a cadenas productivas y a procesos organizacionales con el propósito de generar recursos, empleo digno y estable, cumple con los preceptos constitucionales legales de inclusión, cuente con nuestro voto positivo. Voces del Senado Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que la Comisión Quinta realizó un debate de control político para estudiar el manejo de los recursos recaudados provenientes del impuesto al carbono. Aunque las opiniones fueron divididas, los senadores coincidieron en que no se está priorizando estos dineros a la población. Para la senadora del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, este impuesto debe ser eliminado y afirmó que presentará un proyecto de ley para ello. Hoy, yo quiero decirles a mis compañeros, yo tengo en este momento un proyecto de ley, radicó un proyecto para eliminar este impuesto. Es que nosotros no podemos seguir esperando 4, 6, 8, 10 hasta que se vuelva un impuesto vitalicio como han pasado con muchos impuestos, como el 2 por mil y muchos más que hay en Colombia que se crean con un fin y termina siendo impuestos eternos para los colombianos. Nosotros no podemos permitirlo porque es que la plata no se está utilizando, la plata no le está llegando al sector ambiental, a las organizaciones ambientales, al proceso de paz, no está pasando absolutamente nada y me parece que ya es hora de ponerle un freno como comisión, por eso yo quiero invitar a mis compañeros a que me acompañen a eliminar este impuesto. Porque es la única forma de mandar un mensaje fuerte al gobierno nacional, mandar un mensaje fuerte a la ciudadanía, que si aquí no cumplan con su palabra, con lo que dicen, con los compromisos, no solamente que lo hayan hecho en París, en la COP21, sino que sea una realidad en Colombia para que este impuesto sea utilizado para lo que tiene que ser. No lo estamos utilizando y siguen deforestando nuestros bosques, nuestros territorios y no pasa absolutamente nada. No obstante, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano manifestó que los recursos se invierten en programas para contrarrestar el efecto invernadero de manera que se evite la deforestación y se preserven los recursos hídricos. Su principal objetivo, como ya lo dije anteriormente, es la restauración de lo que se ha degradado en Colombia y también cómo podemos avanzar en ese componente tan importante, el componente forestal, entendiendo que, por ejemplo, en estos momentos con tiempos de pandemia, pues se redujeron bastante las emisiones y también la manera de capturarlas para poder alimentar nuestros compromisos. Ahí quiero decir algo y es que el compromiso que tiene Colombia, la ambición de Colombia para el año 2030 de reducir 36 millones de toneladas de gas, de gases GI equivalentes, pues ya llevamos más de la tercera parte, más de 11 millones de toneladas ya la hemos podido tener en nuestro inventario de reducción de emisiones, es decir, vamos cumpliendo poco a poco este compromiso y ahorita actualmente también encontramos realizando las ambiciones de Colombia para que sea mucho más esta ambición, especialmente en la actualización de nuestro inventario de gases de efecto invernadero para el país. Para la senadora Maritza Martínez del partido de la U, lo referente al impuesto al carbono recae en una tramitomanía donde no hay certeza en la administración de los recursos y esto termina afectando a los ciudadanos. Pero si las cuentas no son claras, como acá bien se ha manifestado, mucho menos se entiende uno que es este nivel de tramitomanía para poder acceder a los recursos, para poder presentar, hacer los giros, presentar los proyectos que sean aprobados y ver convertidos estos importantes recursos en su inicio exiguos cuando ya hacen todas estas deducciones que no entendemos y finalmente viene este laberinto burocrático que durante estas tres vigencias fiscales realmente no ha permitido la ejecución de los recursos. Eso no es justo con el ambiente, eso no es justo con los colombianos porque claramente esta era una asignación para poder impactar de manera positiva en todos los problemas gravísimos que tenemos en materia ambiental. Uno de los citantes al debate, el senador del Partido Alianza Verde, Jorge Londoño, consideró que el gobierno a través del ministro de Hacienda responda ante estas circunstancias y brinde una distribución más efectiva. Quisiera hacer otra aclaración y es que este impuesto no es únicamente para las clases vulnerables, no, el jet full, el querosene, el gas licuado, esos no son elementos que tengan que ver con las clases más vulnerables y entre otras razones si el impuesto se llegara a quitar yo pienso que sería muy difícil que ese beneficio se viera reflejado en las clases más vulnerables y necesitadas. Por eso esta es una discusión que debemos hacer calmada y profundamente porque el impuesto está muy bien concebido, el impuesto tiene unas finalidades y tiene unos destinatarios que son importantes para poder nosotros combatir un poco el cambio climático y para poder combatir esa gran emisión de gases y efecto invernadero de dióxido de carbono que se está dando al interior de nuestro país y que si no lo hacemos así esto no tenga un gran significado global pues domésticamente sí vamos a sufrir las consecuencias de ello síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla Alexander Ariza les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia